En los próximos minutos pongan mucha atención porque si está pensando comprarse un coche le vamos a hacer una propuesta muy muy interesante. En principio voy a presentarles a Ángel Fernández de Castro que es director gerente de Jaracar Motor que se encuentra con nosotros y al cual ya saludamos. Ángel, bienvenido. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias y desde luego encantado de estar aquí con vosotros. Una duda antes de hablar del coche que se va a presentar o que se ha presentado el FIA, pero una duda que yo tengo. Jaracar Motor, pero Jaracar Motor incluye varias cosas que sería conveniente tenerlo claro, ¿no Ángel? Sí, Jaracar Motor es el concesionario del grupo Fiat, que está aquí en Jerez, pero comparte instalaciones porque son los mismos propietarios y la misma dirección de las instalaciones de Jerez Motor que es un concesionario Ford conocido desde hace muchos años y también las instalaciones de Tempul Motor que es la concesión de la marca Mazda. Entonces es un, digamos, un multimarca, un concesionario con la instalación compartida y una persona que se acerque a estas instalaciones puede elegir casi de todo. ¿El Fiat, el Alfa, el Ford, o sea, el Jeep también? Jeep, Mazda es una marca que tengo que decir que está subiendo absolutamente en vertical en el mercado junto con, como digo, el grupo Fiat y la tradicional Ford. Ajá, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora porque creo que esta misma semana se ha presentado el nuevo Fiat tipo 5 puertas y ha sido recientemente, ¿no? Sí, esta semana es un orgullo para nosotros haber podido presentar el nuevo tipo, el Fiat en la versión de 5 puertas. Aquí estamos viendo imágenes, por cierto. Sí, para que la gente... Para que se sitúe todo el mundo, ¿no? Se dé cuenta, pues es la versión que hace... Es una versión 5 puertas de la que ya disponíamos en el modelo 4 desde hace 3 o 4 meses, ¿no? Entonces es un modelo que completa un poco la gama, es un modelo 4 metros, un 4 metros y medio prácticamente de longitud, el maletero es el más amplio que hay en el sector y la relación calidad-precio, pues es inigualable. Son vehículos que a partir de 11.000 euros aproximadamente puede uno llevarse un vehículo súper equipado y con unas prestaciones que no tiene ahora mismo competidor. Creo que trae una novedad por primera vez en la historia y que me parece que está relacionado, Ángel, con el sedán, ¿puede ser? ¿Es posible esto? Sí, nosotros... Bueno, este Fiat tradicionalmente ha sido un coche que la marca funcionó bien, recordemos el Fiat estilo, recordemos otras unidades que digamos es un modelo más juvenil por el portón trasero. Sí. Y ahora es una novedad absoluta porque llevaba varios años Fiat que se dedicaba al modelo digamos al 500, un poco, un estilo vintage que ahora está muy de moda, ¿no? Ajá. Recordando años 50, años 60 y ahora ya se meten en modelos de volumen, en segmentos que antes no tenían unidades para cubrir y para nosotros es un cambio. Pero sobre todo también me gustaría destacar que en el grupo Alfa Romeo, en la marca Alfa Romeo, que son hermanos, lógicamente comparten fábrica, pues hasta ahora también tenía unas limitaciones en cuanto a modelos a ofrecer. Y tenemos una presentación absolutamente novedosa, distinta a cualquier modelo del mercado que es el Giulia. Es un Alfa Romeo que viene a competir con coches de mucho nivel, de mucho prestigio, marcas alemanas, como son Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes. Estamos hablando de un vehículo, un Berlina, que tiene unas prestaciones y tiene un diseño, combina el diseño italiano con prestaciones y seguridad mecánica que los nuevos ingenieros le han dado un giro total a esta marca. El Fiat nuevo, ¿está un poquito enfocado también a los más jóvenes, Ángel, o no? Bueno, el Fiat tiene la ventaja, como digo, que los coches con portón, los coches que no tienen la trasera típica de los Berlina, pues tiene un enfoque más juvenil. Pero en algunas ocasiones ese enfoque juvenil viene a limitar un poco el maletero, por ejemplo, o viene a limitar algunas prestaciones más de utilidad. En este caso no es así. 440 litros de maletero que tiene este coche es el líder de su segmento, contra sus competidores que se destaca positivamente. Hablamos de temas también estrictamente útiles, o del bolsillo, como puede ser los 3 litros y medio aproximadamente de consumo medio en las versiones de 100 y 120 caballos. Por lo tanto, combina un tema estrictamente de utilidad, consumos, precio, capacidad de maletero, con un diseño italiano y, ya digo, mucho más juvenil, como estamos hablando, de un público objetivo que puede bajar la media de edad porque la estética es rompedora. ¿Del equipamiento qué podemos decir? Porque viene también con muchas cosas interesantes que hay que destacar, ¿no, Ángel? Sí, nosotros tenemos dos versiones básicas, que son el Easy y el Launch. El Easy, que puede ser entendido como una versión básica, pues ya viene muy equipado. Es decir, todos tienen, lógicamente, el aire acondicionado, los selva-lunas, el cierre, el volante multifunción, etcétera. Y por solamente mil euros de diferencia, pasamos al Launch. Para alguien que quiera ya, los avisadores acústicos, el navegador, por supuesto, los dos vienen con llantas. La estética dice incluso más que si yo ahora se lo cuento. Es decir, cuando nos sentemos en el volante y vemos el tacto de los mandos, vemos, por ejemplo, la consola central rematada en un acabado como si fuera un premium, los asientos. Y luego, estos son coches que, a diferencia de otras marcas, hay que probar. Hay que probar porque la insonoridad, por ejemplo, que dan estos vehículos, está por encima de la media del mercado. Por ejemplo, la absorción de baches y de desviaciones de la carretera con la amortiguación está también por encima de la media del mercado. Entonces, muchas veces se queda uno con la estética italiana, que es una estética maravillosa, pero yo invito a la gente a que se acerque a la concesión. Tenemos vehículos de prueba, se dé una vuelta y entonces vea realmente que no se trata de un juguete bonito, sino que tiene su utilidad y tiene unas prestaciones impresionantes. Creo que habéis mejorado incluso la pantalla táctil, ¿no? Sí, la pantalla táctil. Además, ahora tenemos en 5 pulgadas, en 7 pulgadas, pero es muchísimo más útil porque tiene más botones y más posibilidades de elegir de forma intuitiva, simplemente aplicando el dedo de forma táctil, intentando, lógicamente, que quede configurado antes de iniciar el recorrido para que los temas de seguridad sean preferencias siempre, claro. Ángel, aquellas personas que ya han tenido la suerte de verlo de cerca o incluso que se hayan montado, ¿qué es lo que le está sorprendiendo? Pues, por una parte, la calidad, porque cuando se meten en el coche siempre me están diciendo, oye, esto es un Mercedes, esto es un Audi, esto es un... y entonces dices, bueno, pues es un Fiat, es una marca puntera con un grupo empresarial detrás tremendo, con marcas de prestigio, todo el mundo habla de Ferrari, habla de este tipo de... Y luego se ve que esa tecnología de coches de élite está bajando ya a estas unidades. Entonces, la sorpresa de la gente es que en coches, a partir de 10.000, 11.000, 12.000 euros, se encuentran con unos acabados y luego al probarlo con unas prestaciones, pues de coches que aparentemente son disponibles con 3.000 o 4.000 euros por encima en cuanto al precio. Que en cuanto a precio que ha comentado anteriormente, uno puede pensar que va a costar más, sin embargo, bueno, está muy bien adaptado a la calidad que tiene con ese precio. Yo digo que ahora mismo el que tenga una franja de disponibilidad económica entre 10.000 y 15.000 euros debe acercarse a nuestras instalaciones, luego que decida lo que quiera, pero que dé una oportunidad a este grupo porque lo que está apostando en tecnología es tremendo, la garantía es incluso superior a muchos coches del mercado, la fiabilidad ahora mismo con lo que están invirtiendo los ingenieros de la marca no tienen nada que envidiar a nadie, y sin embargo mantienen un baremo de precios que la competencia no puede con ello. De hecho, el éxito está prácticamente garantizado porque creo que en Europa ya se están vendiendo muchas unidades y lleva poco tiempo, ¿no es así? Sí, hay que darse cuenta que, como dije al principio de la entrevista, estamos hablando de la segunda versión del Fiat tipo Berlina con culo, con trasera, que ya lleva tres meses en el mercado aquí en España. Y eso ha sido un bombazo porque la gente, como digo, con 10.000 o 11.000 euros tiene un coche familiar perfecto. Pero es que ahora con esta estética que le meten un poco más juvenil amplías un poco el espectro de posibles clientes. Y realmente, pues hablamos de subidas de cutas de mercado tremendas porque ahora Fiat, en vez de ser una marca, digamos, más de capricho, pasamos a una marca, lo digo, por el pequeño, por el 500. Ahora ya tenemos producto para entrar a competir directamente con temas de volumen y de más unidades. De hecho, al nombrar el Fiat 500 se vende últimamente mucho. También, no sé si ha sido un pelotazo, si es la expresión más correcta, pero desde luego se vende, ¿no? ¿Sabes qué pasa con el 500? Que empezaron con una, como digo yo, con un estilo vintage. Vamos a recordar al 600, vamos a recordar al 500, tal, estos coches de los años 50, 60. Pero claro, empezó a encajar y aparte de tener una amplia posibilidad de personalizarlos, porque tienes muchísimos colores, terminaciones con techo, sin techo, volante en cuero blanco, volante en cuero marrón, negro, un montón de posibilidades de combinar para adaptarse, para que sea un coche individual, para que sea un coche casi a medida de la personalidad del cliente, ¿no? Pero es que a mayores el 500 creció con el 500X, con el 500L, y ya son coches que tienen, pues, no solo un componente vintage, sino ya un componente de utilidad, moderno, hablamos de un SUV, un coche prácticamente un todocamino, un todoterreno, como puede ser el 500X, que está funcionando fenomenal, potencias hasta 140 caballos, entonces ya no es un capricho para dar dos vueltas por ciudad, un 140 caballos diésel es una coche un poco seria. Y ahora completan el círculo con estos berlinas que estamos incluyendo, de manera que ahora, como estamos diciendo, se mantiene el éxito del 500 porque no deja de añadirse versiones. Ahora, por ejemplo, presentamos junto con este coche el 500S, es un 500 deportivo, con un toque deportivo, en motorizaciones no hay que irse a una versión de rally, digamos, en la misma versión de 69 caballos, de 70 y tantos caballos, se puede adaptar a esta estética, que es una estética rompedora, sin tener que irse a un coche demasiado potente. Entonces, completamos desde el 500, que ahora con el 500S tienes más posibilidades, seguimos teniendo el 500X y el 500L, pero ahora con estos dos tipos, creo que tenemos una gama en la que cualquiera puede sentirse satisfecho. O sea, que tanto el Fiat tipo como este van a competir a ver quién puede más de los dos, ¿no? Pero estéticamente son bastante diferentes, porque el Fiat tipo es un cliente en el que, bueno, pues la estética es fantástica, pero digamos, ha perdido el toque vintage. Ya no estamos hablando de una relación con el Fiat 500 o el Fiat o los 600 famosos de los años 50 y 60. Estamos hablando de un coche moderno, con un diseño que no tiene nada que ver con un aire retro, sino utilidad y versatilidad. Mientras que se mantiene el 500 y 500X y 500L, que sigue teniendo un toque del Fiat de aquellos años con reminiscencias un poco casi románticas de aquella época. Y este Fiat Ángel, en cuanto a colores, ¿también se ha hecho una amplia gama o cómo está estructurado para que vayan conociendo en casa, que vayan con una idea, digamos, a visitarlo? Sí, nosotros allí, por ejemplo, en la exposición tenemos un color azul precioso y tenemos otro, una versión en color blanco. Tenemos ya varias unidades allí porque, como decimos, está enfocado a un público que tal vez lo primero que le pediría es que lo pruebe. Porque tú lo ves, tenemos una amplia gama de colores, pero tal vez la estética es un componente en un 50%, pero lo que queremos es que lo prueben porque la calidad, el interior, la amplitud del maletero, la absorción de los baches por parte de la amortiguación y demás requiere esa prueba. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, en los Fiat 500, 500X, 500L, la gama de colores hace unos colores que puedes combinar desde uno clásico a uno mucho más chillón, mucho más juvenil, mucho más, digamos, espontáneo. Pero en esta otra gama vamos a coches que la estética llama la atención, nos gusta mucho, pero insisto en que se pruebe el coche y por detrás de la estética hay mucho en el motor y hay mucho en el diseño interior y en el confort. El hecho de presentarlo con cinco puertas es porque hay más demanda ahora en este tipo o se equiparon un poquito, es para tener un poquito de los dos estilos, si se puede llamar. Mira, hay que tener los dos estilos porque tradicionalmente este tipo de coche en Fiat ha funcionado muy bien. Recuerdo el estilo, el Bravo, el Brava son coches que el portón les hacía, les daba un toque juvenil que no lo teníamos en el cuatro puertas hasta ahora. Y el motivo es también que hay muchos líderes en el segmento o muchos compañeros de liderazgo en el segmento que tenían esta configuración y nosotros carecíamos de ella. Podemos hablar desde el típico Golf, el Audi A3, son vehículos que la gente adquiere la comodidad del portón para meter objetos, para meter si el que tenga animales de compañía y luego estéticamente hay que reconocer que le da un toque un poco más juvenil. Pero insisto, manteniendo 440 litros de maletero, que es el más amplio de los que hay en el mercado. Desde luego que sí. Se está trabajando ya en el próximo porque esto es como los ordenadores, todo va muy rápido. Imaginaos estará trabajando ya en el siguiente. Bueno, te voy a contar. Antes de acabar el año viene la tercera versión del tipo. Entonces tendremos ya, como hemos tenido en primavera, la versión más clásica, la versión berlina, el cuatro puertas. Ahora tenemos este comportón, el cinco puertas. Y luego llega, bueno, el Station Vago, no queramos denominar, el familiar, el ranchera, que también va a sorprender porque la gente tiene todavía en la cabeza desde hace, vamos, de hace unos años, ya no, pero de hace unos años, que las versiones familiares rancheras son unas versiones que estéticamente, pues, prima la autoridad, digamos, respecto a la estética. En este modelo no. Cuando la gente lo vea a partir de octubre va a pensar que se lleva un deportivo, pero para meter los dos niños, la bicicleta, la barca hinchable, el balón de fútbol, etc. Entonces, con estas tres versiones del tipo, yo creo que no hay nadie que no pueda sentirse satisfecho con la elección que haga. Una pregunta que yo siempre me he hecho, Ángel, de cara a los coches, a los modelos, porque normalmente las ediciones son limitadas, ¿no? O quiero decir, si hay alguien que se enamora de este nuevo Fiat Tipo que ha salido al mercado por razones X y va a tardar unos años, ¿es posible que ya ese tipo no exista porque hay un modelo más adelantado? Quiero decir, está en cierto modo limitado, ¿no?, en un tiempo, ¿no? Mira, generalmente en los vehículos hay durante unos años que se mantiene la situación inicial, la estética inicial y los acabados iniciales y luego se va completando a demanda, digamos, del consumidor. Si nosotros vemos que el número de pedidos cada vez más hacia coches que incluyan faros LED, lógicamente hay una evolución. Pasados tres o cuatro años es normal, o incluso menos, con dos años o tres años en el mercado, es normal que tenga pequeños retoques estéticos, pequeños retoques a nivel de luces, a nivel, por ejemplo, de llantas, a nivel de algún logo en el frontal, pero el periodo medio para un cambio de modelo está entre diez y doce años. Esos pequeños toques se dan para darle un refresco, digamos, para darle un aire de novedad. Pasados dos o tres años, como dices, es el tiempo en el que estas novedades se mantienen prácticamente sin cambio y luego a partir del décimo, un décimo, duodécimo, entre diez y doce años se da un cambio ya más radical al modelo. Pues simplemente queda recordar dónde os encontráis para aquellos que se hayan puesto los dientes largos viendo y escuchando el modelo, el nuevo Fiat tipo. Vamos a recordar dónde estáis y si quieres también decir el horario para que se acerquen a visitaros. Bueno, nosotros estamos en la avenida Tio Pepe número 35. La gente se situará porque es el concesionario Ford de Jerez Motor de toda la vida, que creo que es santo y seña en esta ciudad. Y combinamos, como digo, Mazda, la marca Mazda, el grupo Fiat con Alfa, Romeo y Jeep y Ford. Y el horario de verano, bueno, pues por la mañana estamos desde primera hora, el taller abre a las ocho de la mañana, pero a partir de las ocho y media a las nueve está el equipo de ventas, hasta las dos. Ahora en verano hay una guardia que incluso pueden, al salir de trabajar, acudir a la instalación hasta las tres de la tarde y por la tarde a partir de las cinco. Cerramos la concesión por temas de calor y que realmente es difícil operar de tres a cinco, pero a partir de las cinco y prácticamente pues hasta las nueve de la noche, entre las ocho y media y las nueve, pues empezamos a hacer un poco el cierre del día, pero viendo que con los calores, pues en la última hora es importante en tráfico de exposición, pues digamos que incluso después de las ocho y media, a las nueve de la noche, es la hora de salida nuestra a diario. Y los sábados por la mañana, por supuesto, desde las diez de la mañana hasta la hora de comer, estamos allí para poder atenderles. Pues Ángel Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos de este nuevo modelo, que desde aquí ya invitamos a todo el que quiera que vaya y por lo menos, como ha dicho anteriormente, que lo pruebe y bueno, pues que haya mucho éxito en este nuevo vehículo. Eso esperamos, estamos seguros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, si tienen en mente comprarse un coche, estaba a punto de hacerlo, aquí hay una propuesta muy interesante donde la calidad y el precio, que siempre buscamos cualquier cliente, pues está bastante bien. Y bueno, poco más hay que añadir a lo que el gerente, el director gerente de Jaracal Motor ha apuntado y ha contado aquí en este programa. Nosotros ahora vamos a hacer un nuevo alto publicitario y enseguida continuamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por ver el video.